¡Felicidades! ¡Felicidades! Pedrano, la gente Pesecito roja y negro ¿Cómo estás solo para desearte un feliz cumpleaños? Que te la pagues increíbles con la gente que quieres Gracias por tu talento Cada mañana y esos jueves En que cantas con sentimiento pero cantas horrible La verdad, pero no te diviertes mucho Quiero que pagues un feliz cumpleaños Que te la pagues de lo mejor Y que siempre estaré apoyándote en lo que sea Besote ¡Felicidades!